Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hay que saber que el dinero no puede comprar toda la felicidad, pero ayuda a tener una mejor calidad de vida. No hay que sentirse nunca culpable por desear la abundancia y prosperidad, pues gracias a ellas se pagan las cuentas, en el hogar y en toda tu vida, y se viven momentos de placer en todo momento. Pero te pregunto, ¿a quién no le preocupa la falta de dinero? No necesitas ser materialista para querer atraer más dinero a tu bolsillo, y para eso están los rituales, ya sea para cubrir alguna deuda, recibir un aumento de sueldo, recibir un dinero que nos deben, viajar a algún sitio soñado, hacer crecer tu negocio o crear un negocio propio. El dinero puede ser solución para un sinfín de cosas, y con esto que te voy a enseñar vas a aprender a atraerlo. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Una olla grande, una rama de eucalipto, siete ramas de canela, siete clavos de olor, azúcar morena, un poco de manzanilla, si no la consigues a granel, entonces puedes utilizar una bolsita de té, pero tiene que ser de manzanilla, y dos litros de agua. El procedimiento es el siguiente, en la mañana vas a llenar tu olla con los dos litros de agua, y la vas a poner a hervir, a fuego lento, cuando ya esté bien caliente, que eche bastante humo, entonces ya le puedes apagar el fuego. La tapas y vas a guardar esa agua para la noche. Cuando llegue la hora nocturna, que ya no haya luz solar, que ya no haya luz de día, entonces a esta agua le vas a aplicar los elementos, así como te lo mostré anteriormente. Primero le vas a aplicar el azúcar, la ramita de eucalipto, las siete ramas de canela, los siete clavos de olor. Para terminar con la manzanilla, lo mezclas muy bien, y ya lo puede llevar a un segundo hervor, a una segunda calentada. La primera vez que pusiste el agua a hervir, era para eliminar las impurezas. Ahora que el agua está perfecta para hacer el preparado, entonces ya lo puedes poner a hervir una segunda vez. Lo tapas y lo pones a hervir a fuego lento, por cinco minutos. Cuando esto pase, entonces ya le puedes apagar el fuego. Cuando le apagaste el fuego y ya hirvió suficiente tiempo, entonces la vas a dejar enfriar, que se ponga tibiecita. Luego vas a colar todos los elementos para que únicamente te quede el agua que quedó algo rojiza. Con esta agua, la vas a utilizar todos los días hasta que se acabe. Ahora te digo cómo. Vas a agarrar una taza, una taza normal, y la vas a llenar. Con el líquido que cupo en esa taza, te vas a lavar las dos manos. Te las vas a aplicar en las dos manos. Esto tiene que ser exactamente a las nueve de la noche. Te vas agarrar la taza, la llenas completamente y aparte te vas a lavar las manos con esa agua y dejas que se te seque en las manos. Esto lo vas a hacer todos los días hasta que el agua se acabe. Y mientras te lavas vas a decir, dinero, dinero, venga mi dinero, dinero, venga mi dinero. Te lo repito, dinero, 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 venga mi dinero, 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 venga mi dinero. Esto lo vas a decir cuando te estés lavando las manos. Luego te las vas a sacudir para que el líquido se seque sobre tu piel. O si tú deseas, puedes enjuagarte con el agua del grifo y harás lo mismo para sacudirte las manos, para sacudirte lo malo. Y que tu piel quede completamente seca con ese líquido maravilloso. Recuerda que las manos las utilizamos para recibir el dinero. Cuando el dinero llega a nuestra vida, por cualquier medio, quienes primero lo tocan son las manos. Así es que las manos tienen que estar listas para traer ese dinero. Eso que tanto necesitamos para vivir bien en nuestra vida. Con eso estamos preparando las manos para recibir mucho dinero. Así es que realiza este baño de manos, que es muy efectivo para traer la riqueza, la abundancia y la prosperidad a tu vida. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.